En Baño Dupar se realiza una jornada de conciliatón a instancias. Aquí les contamos de qué se trata. Gracias al rector, a la directora del Centro de Conciliación de la Universidad de Santander, efectivamente para esta semana, del lunes hasta el viernes, se está adelantando un conciliatón o las conciliaciones de los delitos que requieren agotar este requisito para poder determinar en un momento dado y agotar las conductas querellables. Entonces tenemos una conciliatón donde los semilleros de nuestros futuros abogados del Departamento del Cesar nos están apoyando, están ejerciendo una labor del consultorio jurídico y donde esperamos que estas 500 carpetas, 500 procesos tengan un resultado feliz. Las dudas a la ciudadanía, tenemos la inexistencia alimentaria, tenemos lesiones personales inferiores a incapacidades de 30 días, las jornadas de otras conductas que son de menos monto en la cuantía, estafas con indiciado conocido, determinados los hurtos de mínima cuantía que el legislador nos exige agotar la conciliación. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. ério 18, número 7A-69.